Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Lo que se ha puesto de moda En el bazar del hogar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Lo que baila doña Lola El baile en la cacerola Cacerola por aquí, cacerola por allá Calienta la cacerola y vamos todos a gozar Cacerola por aquí, cacerola por allá Si calientas los frijoles ya podrás ir a bailar Cacerola 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 Ya lo baila Doña Fina, también lo baila Bartola Es un ritmo acelerado, el ritmo de la cacerola Lo baila yo en el arac, la dama del papayal Y eso lo tocan Quiñones, es un ritmo pa' gozar Cacerola por aquí, cacerola por allá Calienta la cacerola y vamos todos a gozar Cacerola por aquí, cacerola por allá Si calientas los frijoles ya podrás ir a bailar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Y seguimos alegrando corazones Dinastía musical Diuñones Cacerola, cacerola Cacerola, cacerola Cacerola, cacerola Cacerola, cacerola Cacerola, cacerola